Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores mid del meta actual, ¿vale? Es la primera parte del vídeo, ya sabéis que la divido en dos, así que la segunda parte la traeré después de este vídeo. Y dicho hasta antes de seguir, deciros que hago coach privado para aquellos que os hayáis quedado estancados en vuestro elo, ¿vale? O no podéis subir de elo, que sé que a muchos os pasa últimamente, al menos recibo muchas notificaciones de gente que me dice que está en un elo pillado y que no sale de él. Así que bueno, para que lo sepáis hago coach privado, por si a alguno le interesa, en la descripción tengo toda la información, ¿vale? Mi grupo de WhatsApp y mi Discord, me podéis hablar por ahí, e incluso desde Instagram, ¿vale? Por Instagram estoy bastante atento también. Así que si queréis también podéis hablar por Instagram. Dicho esto, con estas guías, como siempre os digo, no os estoy obligando a jugar con estos campeones. Solo os estoy comentando 5 campeones que en el meta actual están bastante bien. Y que bajo opinión personal y por el winrate de cada uno están, pues eso, lo petan más que otros mid. Por eso no os estoy diciendo que juegue con estos y con otros, ¿no? O nada por el estilo. Vamos a empezar con 5 y la siguiente guía con los otros 5. El primero en este caso sería Zed. Zed es el asesino por excelencia mid. Salen todos los top de mid que hago, ¿vale? Porque es un personaje que, para empezar, está muy roto, ¿vale? Hace muchísimo daño, es el asesino del burst, ¿vale? Teniendo un burst en 0, sí que es verdad que le puedes llegar a hacer counter, pero es que, sinceramente, la gente que me dice que es complicado jugar con Zed, es a lo mejor complicado tirarle la triple Q, a lo mejor, o hacer algún que otro combo. En cuanto, yo creo que con Zed, en cuanto te echas unas cuantas partidas, ya le pillas el truco. Yo creo que es uno de los asesinos más fáciles, porque hay mucha gente que me dice que es muy complicado y tal. Es complicado, en todo caso, saber cuándo meterte en una teamfight, porque no dejas de ser un asesino. Y como todo asesino, si te metes mal en una teamfight, te revientan. Evidentemente, los asesinos suelen hacer mucho daño, pero no aguantan una mierda, ¿vale? Suelen aguantar bastante poco. Así que Zed es lo que pasa, ¿vale? Mucha gente me dice que le cuesta un poco, tal, o que las teamfight hace poco, porque es un personaje que, para empezar, es de bustear, ¿vale? Es de bustear a un personaje. O sea, si tú pillas a lo mejor al Aiz enemigo, que es el que menos suelo aguantar y tal, y le revientas en un momento. Por eso mismo, Zed, tienes que saber hacia quién ir, cuándo entrar y cuándo no. Bueno, porque como te pillen, sí que es verdad que si te stunean o te meten mucho CC, te pueden destruir el orto en 0, pero bueno, tiene muchas vías de escape, la sombra W, la propia ulti, o incluso usando la sombra de la propia ulti, ya sabéis que se puede hacer una doble sombra con la W y la ulti, etc. Son sistemas para escapar, en plan, bastante efectivos. Pero bueno, luego, ya de por sí tiene mucho CC, ¿vale? Ya solo con la sombra y la E tiene algo de CC, pero quitando eso es el daño que tiene incluso en fases líneas. Siento siempre pica mucho la nariz y eso, es que está el polen rondando y soy alérgico al polen y me tengo unas pastillas para la alergia, pero estoy en la mierda, tíos. Más, tengo los ojos súper rojos, hinchados y todo la hostia, tío. Es por el puto polen, tío. O sea, déjame en los comentarios quién es alérgico al puto polen. Ojalá tendrán que exterminar el puto polen del mundo. Bueno, lo he dicho, ¿vale? Zed, campeón, os lo aconsejo. Y luego en fases líneas es muy bueno para pokear. O para... ¿ves? Es que estoy... O para farmear a distancia por el tema del shuriken y tal. Y como no gasta mana, pues bueno, aquellos que a lo mejor les cuesta un poco la gitar, luego tiene básicos potenciados. Así que, oye, se agradece bastante. La gitas a distancia, puedes llegar a pokear al enemigo y pues eso, oye, si te das un básico a un enemigo, el last hit es más fácil, ¿vale? La gitará a un enemigo. Campeón número 2, Talon. ¿Por qué Talon? Otro asesino, ¿vale? Siempre opto por uno o por otro. Pero es que ahora mismo están los dos que es igual de rotos. ¿Cuál es mejor? No hay un cual es mejor como tal. A ver, si los enfrentas entre ellos, pues quizá. Pero no hay ninguno que sea mejor que otro, ¿vale? Así que es verdad que creo que quizá Zed es un poco más fácil. Es que Talon... A ver, lo bueno que tiene Talon es el tema del parkour. Por lo que para hacer Roam es mejor. Roam es, pues eso, ir a bot o a top. Digo que a lo mejor Zed es más fácil. Porque con Talon sí que es verdad que si no sabes hacer un buen Roam, o sea, irte a ayudar a otras líneas en el momento en el que tienes que ir a ayudar a otras líneas, quizá no le sacas todo el partido. Pero bueno, es un personaje que le pasa como Zed, ¿vale? Ya desde el nivel 1 puede llegar a pokear, farmear a distancia. Tiene básicos bastante tochos. Tiene el tema del sangrado y tal. Y es eso, ¿vale? Luego el tema de las cuchillas, lo del CC, ese tiene bastante alcance. Y, joder, es un CC que encima va y vuelve las cuchillas. Hace bastante daño. Pero, uy, se ha cortado la música, no sé por qué. Uy, qué mierda. Lo he dicho. Luego tenéis un personaje que tiene un salto, se puede llegar a hacer invisible, salta paredes. Y luego después de invisibilidad, pues en cuanto ataca a uno, levanta las cuchillas hacia él. Digamos que es como, es un personaje también para hacer burst. Pero yo creo que para el burst, de verdad, yo creo que Zed es más de boostear. Sí que es verdad que Zed una vez boostea a uno, le revienta al hordo. Y luego puedes ir haciendo cosas, pero se queda ahí, ¿no? Ya, porque la R es el potencial, ¿eh? Talon, en cambio, bueno, es muy de boost, pero también para hacer daño en área, por así decirlo. Bajo mi opinión. Pero vamos, tanto uno como otro, yo creo que son asesinos de la hostia. Y si en mid queréis el típico personaje con el que podéis carreglar partidas, si controláis a Zed oía a Talon, en plan, si lo sabéis usar bien y tal, yo creo que son campeones con los que puede llegar a subir bastante la. Campeón número 3, Anivia. Sí que es verdad que, eso sí que es verdad. En todos los tops sale Anivia, pero ahora mismo ha bajado un poquito, ha decaído un poco. Sigue estando muy bien y por eso lo recomiendo. Sigue teniendo muchísimo win rate. Además de tener mucho pick rate. Ya sabéis que cuando un personaje se piquea mucho, el win rate suele bajar, porque lo juega tanta gente que entonces los pros, pues como que no se notan tanto. Y entonces lo juegan muchos paquetes porque dicen, ah, esto está roto y lo empiezan a jugar. Pues el caso de Anivia es lo que ha pasado, yo creo. Que lo ha jugado muchísima gente porque en el meta actual está roto. Y qué pasa, que hay mucha gente que no le sabe sacar el máximo potencial a Anivia y entonces por eso ha decaído un poco el win rate. Pero es un personaje que sigue estando bastante en el top. Está en la S más y está bastante en el top. Os lo aconsejo, 100%. ¿Qué es lo bueno a Anivia? Una, le tienes que matar dos veces. Sí que es verdad que no es como Echo, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que cuando matas a Anivia se convierte en huevito, sale una luz y hasta que la luz no toca el huevito, pues no renace. Si rompes el huevito, al final pues entonces Anivia se nos va a la verga. Pero si no rompes el huevito, entonces Anivia resucita y te da por culo. ¿Qué es lo bueno de esto? Que eso le da mucho sustain. Si tú estás en una team fight y tal, dándote hostia, si de repente te hacen a ti el focus un Z, te revienta el orden cero coma, pum, te conviertes en un huevito. Si tus aliados son un poco inteligentes, que enero bajo no suelen ser, porque son retrasados, pero si son un poco inteligentes, te apoyan ahí en el momento del huevito y entonces pues vuelves a renacer y oye. Quieres que no, digamos que le gastas habilidades del enemigo para... La pasión de digamos que te da mucho sustain en línea, porque aunque te mantienen en línea, luego tienen que romper el huevo. Si tienes algún aliado cerca de la jungla y tal, te puede ayudar y demás. Por eso mismo Anivia es un personaje que en fase de líneas no sufre, tiene básico esa distancia, luego tiene el CC de la Q, que además de tener bastante área de efecto, pues stunear a varios, tiene mucho rango y es fácil detonar la Q, en plan, es fácil stunear al enemigo, bajo mi opinión. Es una skillshot, pero bueno, más o menos es bastante ancha, así que... Y el área de expansión, el área de efecto, como os he dicho, es bastante ancho también, así que es fácil darle al enemigo, bajo mi opinión. Luego ya tiene el tema de la W, ¿vale? Que es el muro, quieras que no, pones un buen muro y jodes una teamfight. Un buen muro Anivia juega una teamfight entera al enemigo, porque les puede llegar a separar, es como si separas a la EC del support y dejas a la EC ahí todo solo, le empiezas a hacer de hostes y ya está. Luego con la R tiene un CC continuo, ¿vale? Que es una ola de AD, es como una especie de ondana de hielo, es un círculo de hielo gigante, que ralentiza a los enemigos y les va haciendo daño, ¿vale? Esto está muy bien, pues eso, como le metas el combo entero, ¡pua! En una teamfight una buena R de Anivia se nota bastante, porque ralentizar a todos y hacerle daño a todos a la vez y tal, ¡puf! Jode mucho! Además se ha ralentizado bastante potente. Y luego tiene el tema de la E, que bueno, si tiene CC a un enemigo, pues le metes una ahí y le metes una hostión. Así que en Faisal Linas ha sido aconsejado a Anivia, sí. ¿Qué es lo malo? Que mucha gente en los bajos falla mucho las hits con Anivia, porque los básicos de Anivia es como que... No estoy muy lento, sí, sí que es verdad que se nota, se nota bastante. Pero bueno, aún así es un personaje que aconsejó 100%. Cuarto campeón, Galio. Sinceramente, ¿por qué Galio? Tío, es la hostia. En cuanto al winrate, sí que es un personaje que hace un poco así, hace un poco montaña rusa, pero no tan bestia, ¿vale? Se mantiene siempre en el top, pero sí que es verdad que a veces baja un poco el winrate, luego vuelve a subir, luego baja un poco, luego vuelve a subir, pero se mantiene. Es un personaje muy completo, ¿vale? Y lo que me gusta de Galio, eso sí, usarlo a poder ser si en el equipo enemigo, bueno, tu enemigo en línea más bien, es a un AP, o si el equipo enemigo tiene muchos APs. ¿Por qué? Porque le saca más rentabilidad a la resistencia mágica de que ya de por sí tiene Galio. Aún así es un personaje que también tiene mucha armadura, pero bueno, lo digo más que nada por el tema del escudo, lo de la W y tal, la pasiva. Digamos que con la pasiva puseas muy rápido, con la Q puedes llegar a pokear y puseas a la par. Luego con la E es un CC de la hostia, que encima sí que es verdad que a lo mejor la animación la hace un poco lento, pero bueno, el comienzo de la animación la hace lento, pero a la hora de ir hacia el enemigo es como que se lanza rápido. En medio de una teamfight una buena E junto con la W, luego tiras la W, provocas a todos los que pillas en un rango bastante amplio, y en medio de una teamfight para hacer frontlane, para iniciar teamfight es bestial. Y lo mejor es el tema de la R. Evidentemente la R de Galio es la hostia. ¿Por qué? Porque están matando a un aliado, estás medianamente cerca, tiras la R y pum, me apareces debajo encima suya, por así decirlo, y haces daño y alzas a todos los enemigos circundantes en un radio súper grande. Por eso mismo puedes llegar a iniciar teamfights incluso sin estar ahí. Si alguien la inicia y tú estás por ahí, tiras una buena R y puedes volver a iniciar la teamfight, por así decirlo, ¿vale? Por eso mismo Galio me parece un personaje muy muy completo, muchísimo CC y bastante daño. Más daño del que la gente se cree o la gente dice, guay, es el tipo full tanque. Es muy tanque, pero es que es más AP, ¿vale? Sobre todo si vas a mid. Entonces, ¿qué pasa? Que es un personaje que aguanta bastante y mete unas hostias flipantes, tío. Para aguantar tanto mete mucho. Así que yo os lo aconsejo 100%. Y quinto y último campeón, Katarina. Siempre que hay Katarina. Sí que es verdad, de todos estos campeones hay algunos más difícil, tal. Katarina bajó mi opinión. El otro día lo dije en el directo. Bueno, ayer, ¿qué coño? Ayer en el directo que hice, mucho me dije, no, Katarina es muy fácil de usar. No es nada compleja. Una cosa es usarla, usarla bien. Y otra cosa es saber usarla muy bien, en plan ser muy pro. Katarina yo creo que le pasa como a Yasuo. O eres muy 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 bueno, o no le sacas todo el partido. Y si no le sacas todo el partido, paso a pillarte un campeón que sea más fácil. Bajo mi opinión. Katarina es un personaje que en fase de líneas sí que es verdad que la joden mucho, la pokean mucho, farmean muy mal. Porque sí que es verdad que aunque tenga la Q, es una habilidad que tampoco es que haga mucho daño. Sobre todo en los primeros tres niveles a lo mejor. Pero bueno, sobre todo al nivel 1, desde luego con la daga le agitas algún minion. Pero siempre sueles tender a perder alguna. No sé que tengas las caderas de Faker, ¿no? Cuando juegas ese acojonante. Pero por lo demás sí que es verdad que Katarina suele perder alguna gita en early y tal. Lo bueno de Katarina es que escala bastante bien. Y si consigues farmear y que no te mate ni tal, con alguna que otra aquí lo asist, al final te repones muy rápido y entonces revientas. Es un personaje con daño en área, se está moviendo de continuo, tiene una R de daño en área, en plan super bestia, ¿vale? Te pones ahí a dar vueltas y hace daño a todos los que estén dentro del círculo. ¿Qué es lo bueno de Kata? En parte, lo malo de Kata es que la R, por ejemplo, la mantiene estática. O sea, si se queda ya quietecita y te pueden joder. Por eso mismo os digo que Katarina es más compleja de lo que mucha gente se cree. Porque la gente en los bajos tira la R y se queda quieta y dice, bien, ya está. O sea, muchas veces, si hay en el equipo enemigo un avispado, espera a no tirar el CC y cuando Katarina tira su ulti, pues pum, la empuja. Imaginaos una lista, la W, la espera. Hay que tirar la ulti y justo W la cancela. Por eso mismo tienes que estar muy rápido con Katarina. Si tienes reflejos muy rápidos es la hostia porque puedes incluso cancelar la R en algún momento idóneo o incluso joderle a algún CC al enemigo. Es como un 3 y te tira la Q justo con un buen movimiento o zas, o sea, la esquivas y le sigues dando hostias. Y tienes que estar muy atento al tema de agarrar las dagas de la Q y de la W, ¿vale? Y el tema de la Q y de la E. Y cuando saltar, más que nada, en plan, cuando saltar a la daga o cuando saltar al campeón y recoger la daga, etc. Yo, bajo mi opinión, es un personaje un poco complejillo. Ahora mucho me iréis en los comentarios, pues a mí me parece más fácil que Garen, ¿vale? Perfecto, me parece muy bien, me alegra leer que... Bueno, saber que a más de uno le es fácil, pero bajo mi opinión yo creo que es un personaje que para usarlo muy muy bien es complejillo, ¿vale? Le pasa lo mismo a Yasuo, le pasa lo mismo, por ejemplo, a Lee Sin Jungla, ¿vale? Un Lee Sin Jungla bueno, 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 de verdad, es complicado. Así que nada, chicos, todo un placer. Espero que se haya rentado esta pequeña guía, ¿vale? Os comento, como dije al principio, hago quads privados para aquellos que os hayáis quedado en un Elo ahí estancadillo y tal y no sepáis salir. Oye, o estáis bajando divisiones porque a muchos les pasa. Pues bueno, contactadme en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp y mi canal de Discord. También me podéis contactar por las redes sociales, aunque hago más que aso Instagram, ¿vale? Así que si uséis alguna red social, que sea Instagram, puede ser, que estoy más atento. Dicho esto, bueno, luego tenéis Facebook, TikTok y demás en mi canal. Y también tenéis mi canal de Twitch en el que hago directos, ¿vale? Así que si os aconsejaría que activesis la campanita tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando hago un directo o subo un nuevo vídeo, una nueva guía, ¿vale? Y bueno, luego está el tema del sorteo de los RPs, ¿vale? Tenéis toda la información en la descripción. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por vuestro apoyo. El tema de los likes y los comentarios, de verdad que se agradece muchísimo, tío. Seis la hostia. Un placer. Y hasta el siguiente. ¡Vamos a mi canal! ¡Vamos a darle like! ¡Gagope es lo mejor! ¡Vamos a mi canal! ¡Vamos a darle like! ¡Gagope es lo mejor! ¡Vamos a mi canal! ¡Vamos a darle like! ¡Gagope es lo mejor! ¡Vamos a mi canal! ¡Vamos a darle like! ¡Gagope es lo mejor! Gracias por ver el video.